El primer objetivo era dinamizar e impulsar la huelga del día 14. Este espacio está dedicado a las compañeras. Que no se pueda autorizar su ocupación. Porque crean en la propiedad privada como la ley natural. ¿Qué se es algo? Alguien nos lo ha explicado. ¿Se refirma algo malo o se está aportando? No estén dispostados a quedarnos esperantes de Salle de Chalé. La nuestra idea es que el orden de Salle de Chalé no se anima por efectivo. Cuartel general de los movimientos sociales en Valencia. Salle de Chalé. Salle de Chalé. Gracias.